El transporte urbano e interurbano de pasajeros. La semana pasada se repitió el inconveniente cuando estuvo a punto de haber un paro de la UTA, paro la japonesa, pero paro al fin, porque no se depositaba la plata de los salarios de los choferes y además en el servicio interurbano, de hecho comenzó un paro hasta que empezó a aparecer el dinero en las cuentas de los trabajadores. El problema que se repite es que o hay tarifa o hay subsidio para evitar paros, o le dan tarifas a los empresarios o le dan subsidio. Afortunadamente apareció el subsidio a nivel provincial y a nivel nacional, tema que vamos a abordar ya nomás con esta nota desde Buenos Aires, con el subsecretario de Transporte de la Nación, Gabriel Bermúdez, que ya tenemos el gusto de tener en línea vía Skype. Gabriel, gracias por la atención. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto escucharlos y de verlos. Bueno, nosotros también, la verdad que es una posibilidad que nos da vía Skype de tenerte, no en el estudio, pero es como si te tuviésemos vía Skype. Gabriel, agradeciendo estos minutos con nosotros, ¿cuál va a ser la política o cuál está siendo, o cuál es la idea que tiene el gobierno de Alberto Fernández en materia de subsidios para el transporte, particularmente para Córdoba? ¿Va a haber igualdad en relación a otras provincias? ¿Alamba, por ejemplo? Bueno, en realidad, una de las primeras medidas que se han tomado tiene como finalidad un poco acercar la distorsión real que existe en materia de subsidios, habida cuenta de que la distribución al final de la gestión anterior terminó siendo de aproximadamente 91% para Capital Federal y Lamba y el resto para el 9% restante para todo el interior del país, incluido el interior de la provincia de Buenos Aires. Esto hace que nos pusiéramos a trabajar con el ministro Meoni, que nos encomendó buscar un nuevo esquema que tenga como ejes principales, federalizar, por una parte, y que los mismos sean equitativos dentro de lo posible, dentro de las restricciones presupuestarias que existen y también esto como un horizonte final, pero que va a demandar seguramente un proceso de tiempo. Estamos trabajando en un esquema nuevo que va a priorizar el subsidio a la demanda, como siempre hemos hablado, creemos que es la manera más capilar, más transparente y de llegar a la población. La tarjeta SUB es una buena modalidad para hacerlo, pero también sabemos que tenemos que mejorar tecnológicamente, tiene que ser una tarjeta personalizada para que se pueda también estratificar a qué sectores llegar y que no sea universal para personas que pueden hacer frente al pago de una tarifa un poco superior y que tenga que ver más con la realidad de los costos de transporte. A ver, repasando entonces, lo que me estabas diciendo es que hasta diciembre el gobierno anterior, el gobierno nacional, le daba el 91% de subsidios a Lamba, es decir, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y el 9%, solo el 9% para todo el resto del país. Así es, tal como nosotros lo veníamos manifestando anteriormente cuando hacíamos los reclamos, bueno, la diferencia es que en esta oportunidad hemos tenido la posibilidad, estando del otro lado del mostrador, como se dice, de plantearlo al tema. El ministro Meoni, que es un hombre del interior, ha sido intendente de Junín bastante tiempo, también sabía de la problemática en este sentido, y por eso hemos tomado la primera medida que tiene un poco que ver con compensar una parte del consumo de gasoil y una parte de la paritaria de la UTA, y de esta forma poder generar las condiciones para que las jurisdicciones se adhieran a la propuesta de nuestro presidente de congelar tarifas por los primeros 120 días del año. En función de esto, Gabriel, es de esperar que en los próximos días, en las próximas semanas, o mejor dicho, en los próximos meses, no se den conflictos como los que se daban anteriormente, donde había paro porque no llegaban los subsidios. En realidad, la primera decisión ha implicado que se han triplicado los fondos en este mes de enero respecto a lo que se recibió en diciembre, lo cual es un alivio importante para todas las jurisdicciones del interior del país. En segundo lugar, estamos trabajando en una nueva articulación que tenga que ver con una readecuación del parque móvil para saber cuál es la realidad de hoy. Estamos trabajando con resoluciones que datan de 2012, y en ese sentido tenemos que saber que esto es dinámico y que hay jurisdicciones que han incorporado parque móvil, trabajadores. También ha habido disminución de frecuencias por el costo que significaba el movimiento de las unidades, con lo cual hay localidades que han sido desatendidas fundamentalmente en el interior del país. Y de ese nuevo escenario que estamos elaborando y que tenemos hasta fines de abril para hacerlo, va a surgir el nuevo esquema de subsidios para el resto del año. Y en ese sentido, tratando de que sea más federal y más equitativo. La última pregunta, porque se nos acaba el programa, Gabriel. Me quedan otras, pero será para otra entrevista. La SUBE que mencionaste, mencionaste como un buen elemento que ya se aplica en Buenos Aires. ¿Estimás para cuándo podría ser la aplicación? No sé, ¿para Córdoba o para el resto del país? No, Fernando, todavía no tenemos una estimación. Y hablar de plazos a veces suele ser imprudente en esta etapa. Bien. He dicho que es una buena herramienta. Hay lugares donde hay buenas tarjetas sin contacto, que hay que ver la manera que a través de la tecnología se han incorporado al sistema. Pero eso es materia de estudio todavía. Gabriel Bermúdez, subsecretario de Transporte de la Nación. Muchas gracias por esta gentileza con Canal C en Córdoba. Gracias a vos, Fernando. Como siempre, un gusto estar en contacto con usted y con Córdoba. Igualmente.